Pues la homeopatía la conocí gracias a todo Papás Noves hace unos tres años, que fue cuando nació mi hija. Sobre todo lo utilicé para los moquitos, ya que mi hija ha estado también con bronquitis, problemas pulmonares, y decidí comentarlo con mi formación pica de confianza y ella me dijo pues lo que podía utilizar. Y es lo que hice, utilicé un fármaco que va granulado, se lo di a mi hija durante un periodo de tiempo de un mes más o menos y le fue muy bien. Así que sí, se lo recomendaría a todo el mundo, la verdad. Gracias.